hola qué tal cuando se habla de última tecnología o de tecnología de calidad o tecnología duradera siempre me acuerdo de este aparatito que llega a mis manos a través de mi abuelo que era suyo es un radiocase portátil de hace aproximadamente unos 50 años y que sorprendentemente sigue funcionando sigue funcionando estamos hablando de en la época última tecnología vamos a probarlo por ejemplo tiene una falda que nos indica la posición de las pilas cosa que se agradece muchísimo entonces vamos a colocarlo las pilas la tapa ayuda que también las pilas se queden en la posición correspondiente vamos a ver porque a veces cuesta ya estamos a las pilas vamos a probar si realmente funciona después de tantos años vamos a coger una cinta increíble ¿os acordáis? cinta música analógica y vamos a probarla y aquí vemos como se funciona perfectamente ahí va mi pregunta ¿qué aparato tecnológico tenéis en casa que dentro de ni siquiera cuatro años vaya a funcionar perfectamente? ¿no crees que hay algo raro? porque esto lleva 50 años funcionando y sigue haciendo su función ¡me monsters Gracias por ver el video.